Buenas noches, Belén y Luis. Sí, estamos en la puerta del sanatorio Tamendi, como en el día de ayer también. El hermetismo es total, bien lo están diciendo ustedes y se dijo durante todo el día. Lo cierto es que estamos en la habitación 18 y hasta el día de ayer hablábamos de lo que era la seguridad privada, digamos, una custodia en la puerta de su habitación. Bueno, en este momento no estaría esa custodia y tampoco estarían los familiares de Chano en este sanatorio Tamendi. La novedad sería que no tiene custodia hoy Chano. El hermetismo es total. Pero sin custodia. No, la noticia es que no tiene custodia como tenía ayer a la noche y que sigue en la habitación 10. Gonzalo, ¿dijeron cuándo van a emitir algún parte médico en los próximos días? No, en los próximos días todavía no van a tener información. Mejor dicho, no nos van a comunicar porque dice la familia que quieren seguir con este hermetismo, que quieren mantener mucha prudencia en la información que se maneja. Lo que sí podemos saber es que su mamá sigue haciendo diferentes publicaciones en Instagram y en redes sociales y la canción que hoy subió a su Instagram se llama Un Poco Perdido. Y la canción es para salvarte, para mirar al cielo y resucitar, para ligar las partes después de encender la luz en la oscuridad. Creo que es un mensaje también de fuerzas hacia su hijo y a su familia. Y como decíamos también ayer, que esos haters no sean hoy el centro de atención. Muy bien, Gonzalo Sorbo, con la última información. Retiraron la custodia de la habitación 18 de Chano en este caso. Un Chano, una sola pregunta, Gonzalo, antes de ir a con la estética. ¿Es el habitual de terapia intensiva? Uno medianamente al mediodía y el otro en la primera hora de la noche. Exactamente, eso es lo que sabemos hasta el momento. Lo que sí, Luis, cuando hay algún ingreso que no es en ese horario, también tratan de comunicarlo por lo menos de manera interna hasta el momento. Y ahora no hay nadie de la familia de Chano. Muy bien, volvemos con la doctora Mariana Leste. ¿Me permitís aclarar algo? Porque un caso tan serio y una situación tan delicada como esta, uno como periodista que es, intenta ir a fuentes importantes, chequear la información, y así como los periodistas tenemos fuentes en la justicia, en la política, en la economía, también la tenemos en la medicina y hasta dentro del mismo sanatorio también. Y entonces yo lo que digo es que esto, no hablo por mí, no hablo por el resto, es la situación que está viviendo Chano ahora. Si molesta o no molesta que haya trascendido esta información, es otra cosa. Pero yo les puedo asegurar que la información que yo di no es la que se está viviendo ahora. Por eso quiero cerrar el móvil con Mariana Leste, para que me redondez. Mariana, lo último. Dani, yo no estoy diciendo que la información que reciben los periodistas. Digo que es un error respetable y entendible, porque tiene derecho el paciente y su familia a qué quiere hacer público y qué no. Digo que es un error de parte del sanatorio y de la familia no hacer público el caso. Porque vos podés tener muy buenas fuentes, pero... Mariana, no quiero generar una polémica sobre algo que tenga que ver con los medios. Cerrame la parte técnica de Chano, porque tenemos otros temas acá en piso. A ver, el tema no es Luis, Belén, Chano. Bueno, el tema son todos los pacientes y todas las familias pasan por esta situación. Y que siempre llegamos tarde, desde el Estado, desde la medicina. Porque no hay campañas de prevención. Entonces, hablamos de adicciones, de complicaciones de las adicciones, cuando surge un personaje popular que está padeciendo las consecuencias de ello. Y mientras tanto, no hay campañas de prevención primaria para hacer conocer el daño que hacen las drogas. Que tiene que ser de manera permanente y consistente. Cuando llegamos a Charlie, a Michael Jackson, por nombrar personajes populares, llegamos tarde. Entonces, nos tenemos que poner un poco... Le estoy, tengo que cerrar, tengo mucha gente hoy en el móvil. ...para modificar una ley que está mal hecha... Bueno, te termino de cerrar, Luis y Belén. Para modificar una ley que está mal hecha y que deja a los pacientes y a todas las familias que están...